Hoy queremos darles una razón más para sentir orgullo de nuestra gente. Marisa Cuevas, una joven ingeniera mexicana, es la fundadora de Microterra, una empresa que ofrece una solución para absorber, a través del uso de microalgas, el exceso de nutrientes que actualmente contamina los cuerpos de agua dulce. Su propuesta es sustentable, de bajo costo, y convierte las sustancias contaminantes en un producto que se puede aprovechar como alimento para los animales. Este increíble círculo virtuoso nos ayudará a reducir el problema que han causado los excesos de nutrientes que se usan en la industria agrícola. Marisa ha sido reconocida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, como una de las jóvenes científicas que están haciendo aportaciones significativas para mejorar el mundo. Nosotros le deseamos mucho éxito a Microterra y a su brillante creadora mexicana. Esperamos que sigan desarrollando este y muchos otros proyectos que al mismo tiempo que luchan contra la contaminación, nos invitan a seguir Presumiendo México. Presumiendo México